¿Viste a ver a Divididos? No sé que les gusta Divididos La locura ya pegó O sea, 30 años de Rush De Rush Estamos a dos días de tocar en Rush Claro, el 10 de junio No sé, ah, pero esto sale Estamos a 30 años de tocar en Rush Vos tranquilos Como sos mollo no pasa nada ¿En serio? El tiempo no corre A dos días de tocar en Rush ¿Tenías 40 grados de fiebre? Sí, yo estaba en la cama con fiebre Y fue una locura Porque tenía fiebre en el momento de salir a tocar ¿Psychológico? ¿No habrá sido algo psicológico? Sí, obvio Pero no hay otra manera O sea, la fiebre es psicosomática Total En cualquier cosa que te pase en la vida Te bajan la defensa y entró el bicho Y eso es lo que me pasó Y saliste y... Sí, hay que hacerlo Remontaste Sí Uno aprende después de grande ¿Para qué gastar tanta energía enfermándose? Igual lo tenés que hacer Pero bueno Estaba Fito en el... Sí ¿Qué hacía Fito en ese recital? ¿Invitado? Y habíamos ido... Contale Habíamos ido a grabar Algún disco de Fito Hey Y quedamos ahí Y quedamos ahí en esa cosa de... Del teleencuentro en la sala Con sus asistentes Y qué sé yo Y nos tocamos acá Uh, vamos a ir Y entonces armaron así un grupín Y se fueron a verlo Bueno, y ese primer recital ¿Se acuerda más o menos con qué arranca? Nosotros tenían... Tocaron 13 temas ¿Qué temas de divididos? Sí, que esperás ¿Por eso abrieron? Sí, claro Tendrían que abrir con ese mañana Sí, abrimos con ese mañana Vamos Yo no me acuerdo Que se cayó una caja de costado Creo que... Empezamos a tocar y se... Una sola caja arriba de una mesa Como esta de bar Y en un momento se cayó todo Así que... Imagínate armar un equipo... Muy precario en un bar Que hay una mesa Ponelo arriba de la mesa Sí, se ponía El mejor lugar para que se caiga Claro Con la vibración en ese caso Se cayó todo ¿Y la gente ahí? ¿Qué onda? Y la gente con mucho cariño Y eso lo que yo recuerdo es eso Es como... Viste, venimos a... A acompañarte En esta cosa nueva, ¿Viste? Muchos pibes Todos los... Los viudos ¿Viste? Alonso Todos los pibes Que nos ayudaron a hacer Los volantes En una fotocopiadora ¿Viste? Venían y colaboraban Como para sostener Una cosa que ellos venían De ver a Sumo Y se quedaron también Huertal Entonces era... Era... Este... Abrazarnos en ese rato De... De salir adelante Con algo nuevo ¿Y en qué momento Deciden que era Dinos? ¿En qué momento se sienten Y dicen Bueno, ok Que íbamos a tener una banda Iban a ir por separado Porque ya otra parte del grupo No iba a ser parte De ese mismo camino Y deciden que se llame Divididos Y seguir adelante Así Se fue dando Imaginate que todo pasó en meses Lucas se muere en diciembre Con Diego nos encontramos En marzo-abril Y en junio Estábamos tocando O sea, fue estar todos los días Ahí metidos con una batería electrónica Y además El baterista apareció en mayo ¿No? Por ahí Por ahí Por mediados de mayo Apareció Gustavo Y ahí se sumó a esto Entonces era Todo 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 rápidamente No sé Hay un momento Donde parece que Todo hubiera pasado El mismo día En vez de juntarnos Hacer las canciones Hacer en las letras Y armar El pequeño Repertorio Que hicimos Esa noche Hay una escena Que vos describís No me acuerdo dónde De que Cuando están en la sala Con una tela en el medio Para sentir que no eran tan pocos Porque vos lo habían pasado A ser un montón A estar ustedes dos ahí Y en el mismo lugar Y en el mismo lugar Claro Claro Porque Es un sótano Que Yo alquilé en el año 73 Por ahí Digamos Toda mi vida musical Pasó dentro de ese agujero Y cuando llegó el momento Nos fuimos con Sumo A ensayar ahí Porque en el lugar Estaba bueno Era cómodo Y Y en el momento En que todo sucede Nos quedaba grande Viste Era como Estamos adentro De un espacio En el mismo lugar Así que colgamos Unas telas Después Ahora Regrabar Empezar Y regrabar 40 dibujos Ahí en el En el piso Me imagino Que debe tener Una mezcla de emociones Divididas En ustedes Supongo que debe haber tenido Mucho de duelo Grabar un disco Ahí Después de De la muerte De Luca Y para vos Debe haber sido Algo como No sé No me puedo poner en tu cabeza Pero alguien que va A ver a Divididos Escucha esos temas Y ahora los graba Haciendo parte de ese disco Es como Loco de toda locura Si, si Se los tocaba arriba Aparte Y si lo pensaba Si es rarísimo Porque Tocas los temas Arriba De tu grupo Favorito Y un día Lo grabas de nuevo Increíble Si Como decís vos Es difícil de imaginar Porque aparte Es un juego diferente A grabar un disco nuevo Solo la situación lo explica No tengo mucho que agregar Pasa de ser un juego A convertirse en ese juego De hecho realidad Sí Volviendo al tema Ahora Volviendo al tema Al tema sumo Es cierto que cuando Pasa lo que pasa con Luca Ustedes tocan en cemento La gente tenía como esa Había ese mito rondando De que quizás no había pasado Lo que había pasado con Luca Entonces van ahí en búsqueda A ver si encuentran Que en realidad Eso no había pasado Pasó Yo creo que pasó Porque No puede ser que La primera vez que tocamos en cemento Fueron ochocientas personas Y la segunda vez fueron ochenta Entonces sí Yo creo que les pasó lo mismo Que nos pasó a nosotros Que no lo podés creer Alguien que Que ya no está Esto es muy loco La muerte de alguien Decir como que ya no está Y hasta que eso Se ubica en alguna parte Pasa mucho tiempo Y no sé dónde se ubica Es muy raro Es muy raro porque Me pasó como por Luis Por Spinetta Yo todavía lo hablo En tiempo presente Para mí está vivo ¿Entendés? O sea vivo por Porque hablo de él Como si Estuviera Como si estuviera Entonces sí Con Luca pasó lo mismo Durante Todo un tiempo Era Bueno Petinato me decía Todavía creo que Me van a tocar el timbre Para decirme Dale bajá Que está el micro Fuera Que nos vamos a decir Y habían pasado años Bueno Con Petinato Es como que arranca Un poco esa historia ¿No? Porque previo a armar Es que con Petinato Se juntan ahora Claro Nos juntábamos Armamos cosas De hecho Hicimos un montón De ideas De canciones Que yo no sé Donde salían Todas esas cosas Pero creo que era eso Era el tránsito Del duelo Fue haciendo música Entonces Cuando nos juntamos Con Diego Petinato se va Íbamos Íbamos a tocar Los tres juntos Pero él ya tenía Pasajes a España Con toda su familia Y se iba a vivir a España Entonces Nos quedamos con Diego En casa Y empezamos a tocar Tocar y a hablar Y a tocar Y a Como a sacar Todo eso Y a Ubicar La parte dolorosa En el silencio De De nuestras casas ¿Viste? Pero en ese momento Era Estar horas ahí En otros Sotanos Que yo tenía en casa Y nos encerrábamos ahí Que era más chiquito Con un portaestudio A hacer cosas Lo que sea Hablar A jugar Con grabaciones A tocar Cualquier cosa Era Era Llegar a Ubicar ese dolor En lo que Mejor hacemos Que es tocar Y además Gente muy joven Porque 34 años Ustedes Todos en esa edad También es difícil Entender que alguien Tan joven O que uno Siendo tan joven También tuvo una pérdida De un par De alguien Que es tan contemporáneo Pensar ahora Tan joven Que Lucas seguro Que era más chico Que él Claro No sé Decir No ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Estoy muy loco Y en ese momento Ustedes conocen Bueno Primero lo conoces vos A Luca ¿No? Porque hay alguien Que te dice Que había alguien Que cantaba en inglés Que tocaba en inglés Si lo vas a ver primero O sea que los dos Vieron una formación De sumo Ambos fueron a ver A sumo premio A ser parte De la banda Sí Bueno En mi caso Yo lo seguí A ver En dos Que hicieron Que fueron El segundo Creo Y el tercero De ellos Que fue En un barcito Que estaba justo Ahí en el paromar Del otro lado Donde estaba el sótano Del otro lado De la vía Que se llamaba Caroline Car Era un bar Un barcito Así En una construcción Medio nueva Que habían hecho De unos negocios Y arriba Había un bar Y me acuerdo De ir a verlos Y me rompieron la cabeza Porque Vi algo Que nunca había visto Realmente Más allá De que Yo fui Público Así De Grandes grupos De nuestro querido Rock argentino Eso no había visto O sea La situación Lo insólito Viste De ver un cantante Así Cantando en inglés Germán tocaba De espalda Estefanny Le pegaba Así como De costado Una rubia Carita inglesa Le pegaba La batería Así de costado Y pegaba palos Y los agarraba Alejandro Socol Tocando Un bajo Hofner Bajo Beatle Todo eso En un barcito De 10 15 personas Estefanny Me dio mucho La atención Entonces Lo fui a ver De nuevo En esa segunda vuelta Tocaron de nuevo Bueno Más allá De que Luca Cuando Cuando viene A vivir a la Argentina Se va a vivir A la casa de Tini Que vivía en Úrliga Que era Mi pueblo A dos cuadras De la estación Para el otro lado Vivía yo Y del otro lado Vivían ellos Y Germán Vivía a una cuadra De mi casa Y Alejandro Vivía en el barrio En otro barrio Que se llama Barrio Gutiér Fábrica Gutiér Y los veía Caminando por ahí A veces pasaban Por la puerta De mi casa Con una guitarra Acústica Criolla Tantando Cosas de Suyene Y por la vereda Y pasaban Y yo venía De tocar con ellos Con los hermanos Moyo Y ellos pasaban Y nos saludábamos Así como O sea Germán era De una familia Conocida de mi familia Ahí es la relación Entonces Claro Yo lo conocí Hace de chiquito Me acuerdo Que jugábamos Al fútbol En una canchita Y nosotros Éramos los más grandes Y venían unos pibes Que llegaban primero Se ponían a jugar Y llegábamos nosotros Los más grandes Y nos echábamos Y uno de esos pibitos Era Germán Tómense la que llegamos Los más grandes Dije Ahora jugamos nosotros Y uno de esos era Germán Es tremendo Ya han terminado Y terminando O sea Estoy contando una cosa Que mirá En donde Al mundo se trasladó Y después Lo que pasó Sí, sí, sí Nos acordábamos De eso No, pero Y que caigan Nos echábamos A nosotros Cuando estábamos jugando Tremendo Es increíble Y después Y bueno Nada Eso Los vi Y después pasó Lo de Stephanie Que se fue A su casa Por el conflicto De Malvinas La llamaba La Madre Preocupada Cuando salió De la flota Inglesa A las islas Y Stephanie Se le volvió A su casa Entonces Alejandro Se puso a tocar La batería Lucas ya sabía Toda esta movida Se dijo Bueno Vas a tocar La batería Entonces yo Fui Y me ofreció Me invitó A participar El grupo A tocar el bajo Entonces Dijo Bueno Vamos Y antes Que se fuera Estefan Yo ya iba A ensayar Un poco Entonces tocó Un Pasó Que había que hacer Un show En un Bar en Olivos Mejor Se llamaba Mastropiero Entonces Digo Bueno Yo voy a verlo Yo voy igual No que venís Igual a verlo Venís con el bajo Vamos a tocar con dos bajos Fuck you Tocamos con dos bajos Entonces así fue Fuimos y tocamos Con dos bajos Con Alejandro Con Alejandro Que él sabía los temas Y yo no Un poco Me miraba la mano Qué sé yo Pero te imaginás Que ahí Un sumo Chiquito O sea desconocido Cuentó un Vale todo Muy divertido Todo Algunas copas Por medio Imagino Y él que venía Bueno De otro país Sus padres Que se habían ido De China De China Escapándose ¿No? Un campo De concentraciones ¿Así? Vivían Claro Estuvieron ahí Sí Sí Estuvo una historia De destierros Estuvieron ahí Llega acá Con una guerra Con Inglaterra Sí Llega acá De Inglaterra Justo en el momento Donde hay un conflicto Sí Pero se quedó Porque él era italiano O sea No era inglés Él era de hablar De esos temas O sea Se enganchaba Con lo que estaba pasando En Argentina Él cantaba Tras su manto De Neblín Antes de empezar Los shows Sí No Decía unas cosas Se cagaba De risa De todo Era muy irónico Él estaba pasando Por otras cosas Quería salir Y sentirse un poco mejor Yo ya vi La luz blanca Siempre decían Claro O sea que Era como que Ya volví De la muerte Y ya está Todo lo demás Me importa un carajo Más o menos Y me acuerdo Verlos en el Sturbar En el 82 ¿No? En pleno momento Con el colador En la cabeza ¿Eh? Con el colador Ya no Oí Estos ingleses Ingles Ahora vienen Estos italianos Van a tirar Bombas de Fidero Tengo este colador Se paga Un colador gigante Era muy loco Como que Decía cosas El banderista sin globos Decía Galtieri Se fue A verañar Al país De la banderista sin globos Y digo Estos Este pibe O piensan Porque obviamente Todavía estábamos Bajo un régimen militar Y los servicios de inteligencia Pensará que Este Es un Amigo de la embajada De algo Entonces Puede decir cualquier cosa Intocable Y no Era un loco Que decía Lo que se le encantaba Fue muy loco Vos como terminás entrando Después Porque Porque él me invitó A ver un show Bueno Pero vas a ver el show Y como terminás A regresar Y bueno Me pasó lo mismo Me rompieron la cabeza Estaba ahí Y dije Guau ¿De dónde salió esta música? Es como Otra manera Otra mirada Otra forma De hacer música Desde un lugar Como más Más esencial Muy fuerte eso Y Cuestión que Después los iba a ver Donde tocaban Iba Y un día Cuando se arma La Harlinger Reggae Band Voy a A un lugar Y me invitan a tocar Entonces Empecé a tocarla Haciendo lo mismo Le miraba la mano a Fargo A ver dónde iban los dedos Y yo tocaba Empecé a tocar Y entonces Al próximo show Volví a tocar Y un día me dijeron Che Vos vení siempre ¿Querés tocar? Sí Claro Era lo que más quería Y ahí Se hacía tocar Ya como definitivamente En la Harlinger Reggae Band Hasta El día en que Se fusionan Las dos bandas Por La ida del Socol Claro Y Superman Pasa a tocar La batería En su humo Fargo se va a tocar Con los redondos Y se armó Esa última formación Vos en el medio Igual Cuando tu hermano Se va a Brasil ¿Habías armado Una banda también Con Avalos En algún momento? Y con Diego Ah Frankie Pig Frankie Pig 78 77 72 Creo que hicimos Dos shows ¿Eh? Dos Creo que dos shows Y otro con Aneta Después cambiamos De baterista Y llegamos Y el Piojo Creo que ya había empezado No me acuerdo No, no Todavía no Apareció otro baterista Que después fue El baterista De Memphis ¿Eran todas las bandas? ¿Y después no estaba De Sui Generis también? En un momento Claro Vino Juan Rodríguez Y Rinaldo Raffanelli Que era la base De Sui Generis Sí, sí Tocaron todos Y qué sé yo Era el momento Donde empezabas A estar ahí Haciendo cosas Y aparecían Te encontrabas Con un músico Y por ahí formabas Bueno En ese momento En el 82 Toqué con Con Moro Y Beto Satragni En el festival Que se hizo Para juntar fondos Para Malvinas Que fue Una banda Que se llamaba Moro Satragni Justamente El festival Bueno El festival El festival solidario Que se hizo en obras El festival de las solidarias Eso había Había todo ¿Eh? Toqué ahí Es que hay imágenes No hay imágenes Pero sí hay No sé de tuya Pero hay imágenes En YouTube De ese festival gigante Sí Yo salí En la etapa de Clarín Porque la foto Que pusieron Del festival de Malvinas Era la foto De Moro Satragni Y fue cuando mi viejo Me vio por primera vez En un diario Esa fue la primera vez ¿Qué te dijo? Nada 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 Pero A ver si motivaba Y cuando mi viejo Se murió Todos los amigos Me decían Si tu viejo Andaba a chocho Con esa etapa De diario Mostrándosele a todos Y digo ¿Por qué no me la mostró? No Esa cosa De los viejos Pero sí Ese rato Donde Tocás con uno Vas a la grabación De otro Grabe el disco De Celeste Carvalho Claro Oro cada día Cada día más loca Y grabé un tema Y ese momento Donde vas Buscándote también ¿No? Porque Bueno Cuando empecé A tocar con Sumo Me llama Me llama Bagleto Para tocar en su banda ¿Bagleto? Claro Claro Y yo le dije Uy qué pena Yo empecé a tocar Con unos chicos Y todos me decían ¿Pero cómo no vas a tocar Con Bagleto? Ya era conocido Claro Bagleto era Bagleto Una cosa nueva Mirta de regreso Claro Pero yo estaba Te vas a tocar Con estos desconocidos Claro Pero ¿Cómo vas a tocar Con esos tipos Si no los conoce nadie? Sí Pero a mí me gusta Eso Qué sé yo No era por una cuestión Laboral Era por una cuestión De afinidad musical Viste Qué sé yo Claro Yo me imagino Bueno Le acordaste a tu viejo recién Te escuché decir Que En el momento En el que Justo él viene Y te dice Bueno Ahora qué hacemos Cuando Lucas Se había ido Como que influyó También La mirada que vos tenías Sobre la reacción De tu papá Cuando pasó Lo de la fábrica Que pierde todo Paga todo Y después de eso Vuelve A ponerse en la propia fábrica A laburar de nuevo De lo que él tenía Como sobreponerse a todo Y es una historia increíble La de tu viejo Sí Pero aparte Para mí es una enseñanza De las mejores cosas Que hacen los viejos Es hacer y no decir Viste Entonces él Con su actitud Me mostró Una forma De hacer las cosas En la vida Primero La honestidad De decir Bueno Pobré el seguro Y le voy a pagar A todos los que le debo plata No es decir Le debo plata Esperá que me levante Y después te pago No Y son las cosas Digamos al revés Que lo que se debería hacer Pero para mí Al derecho No quiero tener deudas Aunque me quede en la calle Se quedó en la calle Y tuvimos que ir de pergamino Justamente Por esa razón Empezó a trabajar En una fábrica de alguien Empezó de cero Y volvió a hacer Todo eso que había hecho Y un poco Lo que pasó Tiene ese paralelismo Porque Todo terminó De un día para el otro Nos encontramos Aunque No estaba más Luca No estaba más la banda Y no teníamos más Trabajo ¿Se quiere? Claro ¿Entendés? O sea, todo Y empezar de cero Y hacerlo Y poner Ese acto Medio heroico ¿Viste? Que es llevar adelante Una cosa Que no sabés A dónde vas ¿Cuándo encuentran Como la calma? O sea, no sé si Con 40 dibujos O con acariciando En algún momento Cuando Bueno, ya está No, no, no Nunca Hoy Ok, por ahí hoy sí Pero por ahí Pero bueno Pero ese duelo Estaba ¿Cuándo encontraste la calma? Y por hoy Ahora La separa pasa Puede ser Ahora ¿En serio? Sí Después de tantos años No, no sabés lo que fue No sabés lo que fue O sea, la carga de De ansiedad Que generó todo eso Me parece O sea, la carga de la ansiedad Puesta en buscar algo Para No sé si para poder Reemplazar algo Porque no se puede reemplazar Pero Pero me parece que La idea de Todo lo que hicimos con él De laburar Salir a hacer Meternos a Firmar contratos discográficos Salir a laburar Cambiar El manager Salir ¿Esto cosa que hizo? ¿Cómo no hay laburo? Le decía a otros managers Salía ahí Él salía Se metía en bar Y volvía Hay laburo Le iba a todos los barcitos ¿Qué va? Divididos Ah ¿Podemos tocar? Sí, claro Uno Otro Sí Llegaba Claro Era un trabajo Para alguien Que no era manager Porque no teníamos manager Tenemos amigos Con un bigote Que un bigote Que no daba No me gusta Que se llamase yo Soy sin mano Pero bueno Dale Pero Ubicarse en esa cosa De salir a A buscar ¿Qué se yo? Yo tengo ese extinto O sea, convivencia De eso que te decía antes Y empezar así Tocar Cuando hablo con mi amigo Que toca Y dice Uy, viste Pero Da un bar y toca No importa Tocá Tocá Es inolvidable Y estar en un Pocito así ¿Qué hacemos? Y no viene más nadie Y bueno De las 3 de la mañana Vamos a Un lugarcito Me acuerdo En Avellaneda ¿Te acordás? En la discoteca Sí Que fue el momento En que Todo ese público Que venía a ver A lo que quedó de sumo Y no lo encontraban Se empezó a ir A no venir Y empezó a achicarse El público Cada vez más En vez de venir más Empezaron a venir menos Y llegamos Había Con una parejita Llegaron más Y apretando Detrás de una columna Y ya había Hacía como dos horas Que estábamos esperando Para tocar Y no podíamos tocar Porque no había nadie Y fue ahí El momento Que en un chesimo Y en un chesimo Con Gustavo Y tocamos Y había La parejita Más Ocho más Ahí empezó Ahí empezó El grupo Este grupo Terminó El otro Claro Claro Ahí empezó Todo el mundo Se dijo Lucas Es verdad Se muerde o listo Claro Ahí terminaron Los exumos Y empezaron Los divididos Y ahí empezó Y ahí empezó La gente Que los empezaba Porque el que se quedaba Era nochos Era eso Porque había toda una historia Cuando íbamos a ver A esas agencias Que había en ese momento Que hoy Son grandes emporios Y nos ponían En los afiches Divididos Y abajo Chiquitito Exumo Entonces le decíamos Que lo borren Porque si no No tocábamos Mirá La dignidad De Además de preservar La historia De decir algo Tan querido Por dos cosas No quiero que me asocien Y no quiero quedar A la sombra De una banda Toda la vida Por eso Formamos un trío En un sexteto Por eso No Por eso Todo Por eso Por eso Cada uno Tomó su camino También Que por eso También Cada De los músicos También Cada uno Tomó su camino Cada uno Hizo Su propia historia Pero mirá Lo que pasó Íbamos a los sellos Dicográficos Y nos decían No, primero vayan a laburar Claro, primero Si tiene un público Le monticó Una cantidad de gente Y grabamos Entonces después Íbamos a la agencia De laburo Para conseguir trabajo Y nos decían No, primero vayan a grabar Ahí no dimos Me traigo No sé Ni vos qué hacer solo Porque ellos Te mandaban a grabar Y no te lo daban por la Y claro Viste, haces el laburo vos Y después nosotros vamos Cuando ya esté todo hecho Entonces ahí Empezamos a hacer las cosas A ensayar Imagina ¿Qué hacíamos? Y vos ensayar Me imagino esos mismos Después del aire de la boluda Después de con 13 horas Todo La desesperación Porque Esos que te mandaban De un lado al otro Volvieran Y ahí fue Qué sé yo Pasó Pasó que esos mismos Cuando nosotros Hicimos Hicimos acariciéndolo Acaiciéndolo También fue Un disco Aspero Porque Les pedimos A los de CBS Que nos devuelvan El contrato Porque no hacían nada Y nos decían nada Y fuimos a pedirles el contrato Y nos No nos querían dar el contrato Y digo Pero Nos daban 80 horas para grabar un disco Que es como Imposible ¿No? Nada Es nada Es nada 80 horas por ahí Grabaste las bases Y no sé Era lo mínimo que se usaba En esa época eran 140 horas Los grupos muy chiquitos Y nosotros usaban 300 O lo que hiciera falta Un disco de hit Que usaron mil horas Porque se medía en horas Porque es lo que valía La hora del estudio Entonces Fuimos a hablar Con el Con el Directivo de la compañía De la PDM Que nos devuelve el contrato Y Teníamos Buena relación Con 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 una Este Secretaria Medio Una piba divina Y Le preguntamos Digo Mirá Lo que pasa Es que tienen miedo Que ustedes Se vuelvan a formar Como Sumo Y ellos se queden Afuera del negocio Y Le digo Pero decirles Que le firmamos Lo que sea Que no Sumo no va a volver a existir Si Lucas se murió Y bueno Y ahí nos devolvieron El contrato Nos quedamos Libres Y empezamos a buscar En todas las compañías Nadie nos quería Y ahí encontramos Este Un loco Que Dijo Yo no tengo plata Pero me gusta lo que hace Y Le pidió plata a un amigo Y grabamos el disco Lo vamos acariciando Pero con un préstamo De un odontólogo ¿Con un odontólogo? Claro El tipo que tenía La compañía discográfica Estaba quebrado Me dijo Yo no tengo un peso Pero la verdad Que está buenísimo Lo que hace Pero espera Voy a hablar con un amigo El odontólogo Le pidió prestado Diez mil dólares Y grabamos el disco Genial Y después Y después lo conocimos Algo Claro Obvio Queríamos conocer Al tipo Que Quien abrazar Algo El cabezón El cabezón Apareció Sí, obvio Un aplauso Un aplauso para el cabezón Claro Porque había puesto ¿Puedo verlos algo? Seguro Después no me acuerdo Pero era como amigo De... ¿Por qué apareció? Sí, apareció un día Porque, bueno Este es el que puso la plata Era un aplauso El disco donde están Casi todos los vices O por lo menos Los temas con los que cierran Lo financió Un montón Genial Y bueno Todo ese camino Lo hicimos Así A pulmón Solo Y llega el momento De hacer obras Entonces Otra de las Grandes hazañas Mi viejo Obviamente La fábrica de zapatos Ya se había muerto Ya había cerrado La fábrica Y todo Y yo había guardado Recuerdo algunas cosas Por ejemplo Una chequera Que estaba a nombre mío Porque Estaba enfermo Solo ayudaba En ese momento Que desde Su última parte Yo volví a trabajar En zapatero Y cuando ¿Vos ya estando Con divididos? Claro ¿Ya grabando Con divididos Volviste a grabar Con zapatero? Sí Sí, claro Sí, esto me llamaban ¿Qué haces? Estoy laburando Vení Vení Veníte al sótano 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 No, no puedo No, estoy Tengo que Dale, vení Vamos Bueno, ahora voy Me voy un rato Escapaba Tienen 30 cuadras ¿No? Donde laburaba Y van Y estaba Él con collado Ahí abajo Y bueno Tenía que hacer eso Ayudar a La familia Y cuando llega el momento De De obras Van estos managers A hablar A gestionar Y nos dicen Que tenemos que presentar Un seguro De 54 mil dólares 54 mil pesos En ese momento Para que nos den obras Porque no éramos nadie Entonces Ellos querían asegurarse Entonces agarré La chequera esa Que no tenía fondos Y firmé un cheque De 54 mil Le dije Toma No, estás loco No Digo Nos va a ir bien Confía Digo Nos va a ir bien Está todo bien No, pero Ellos se asustaban Y el que estaba poniendo La cara Era yo Y fueron con el cheque A señar obras Y ahí sí aparecieron Los que te decían Primero grabá Y después Que yo Cuando nos ofrecen Todos sus servicios Como dijo Vito Corleone Te voy a hacer una oferta Que no podrás rechazar Y la rechazamos Entonces Nos prohibieron de la radio Tuvimos que hacer El primer obra Solo con afiches Porque No podíamos aparecer En la radio Que escuchaba todo el mundo Y lo hicimos igual Pero ya veníamos De hacer De tocar para 15 personas De todas esas Pequeñas hazañas De decir Vamos para adelante Entonces Esto era Un talle más Pero en realidad Era parte de lo mismo Por eso subimos a caballo Claro Ahora entiendo también El cruce de los andes Claro Ahora entiendo todo Y entiendo también Esto de decir No ahora estoy tranquilo Y bueno Nunca fue La tranquilidad No existe Y ahora tampoco Pero porque no existe Yo no subo tranquilo Al escenario Siempre subo Con esa adrenalina Pero si en este momento Es como decir Bueno Ya está Ahora Disfrutemos De lo que hicimos Claro Y ahí en Acariciando El disco financiado Por este odontólogo Está El sábado Que sale de una charla Con un taxista Con muy poca onda ¿Es cierto eso? Sí, claro Sí, pero el sábado Sale del recuerdo Del taxista Que fue en el 78 79 Ah, es un taxista De Es una charla De ustedes Un taxista De la época De los milicos Un taxista De eso Que te subías Y te cagabas una peda No, lo vio Con un redoblante Viste Y el chabón así Me lo acuerdo Me lo acuerdo Porque yo estaba atrás ¿Subieran las gavas? Vos estabas Arriba del chino Claro Claro Íbamos a tocar Yo te tenía radio grabado Vos lo prendiste Yo iba con un radio grabado A todos lados Porque algo pasaba Siempre O grabó Lo que sea Y lo tenía grabado Hasta hace Lo perdí Pero estaba la grabación Del tipo No Claro ¿Cómo? Por eso Por eso El recuerdo Estuvo vivo Durante tanto tiempo Porque lo escuchamos Y no nos podíamos creer El chabón Me acuerdo Su espalda La gorra así Medio metida en mi lente Así Cabrón Y cuando vio Que subimos con un redoblante ¿Qué hace música? ¿Qué música hace? Rock 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 Todo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Dice Besame, besame, besame Da la vuelta y besame Besame y da la vuelta Eso significaba el disco Claro Lo único que dicen Es besame, besame Es una de las canciones Como tiene el sustento Da la vuelta y besame Besame y da la vuelta ¿Cuántas cosas le tenemos que agradecer Al odontolo Y al taxista No, al taxista Tiró el nombre del primer disco Y parte de la letra del sábado Porque en un momento Cuando él se proclama Se autoproclama a Tanguero Que dice Yo iba al Salón Verde Y de La Boca Y había muchachos Que en un metro cuadrado Hacían 40 dibujos Ahí en el piso No te la puedo creer Hay que buscar a ese muchacho No, debe estar muerto No, debe estar muerto Ya no hay que buscar No, pero de todas maneras Igual debe haber Bueno, si lo encontraste al pibe Que es en Telgaray De Bahía ¿Por qué no pasa? No, no, no se perdió Sí, salía a la noche tomando Ya está jubilado No, déjalo ahí Sí, ya está No, quedó Eso estuvo grabado un tiempo Eso estuvo Que se perdió Yo tenía ese cassette Lo escuchábamos Y lo grabábamos con la risa Ya cassette Pila Claro, cassette Y lo escuchábamos Y decían Qué lástima Que se perdió Las cosas que dijo Yo lo veía La orquesta de Tanturi Ricardo Tanturi Y cantaba Era un trueno No decía Tiraba cosas Y claro 40 dibujos ahí en el piso No, era Es folgásico Gracias, señor Sí, sí, sí Gracias Porque eran los bailarines Que, viste Sí, sí, sí Hacían esos Pasos de tango Pero ahí En un metro cuadrado Hacían 40 dibujos Ahí en el piso No, es genial ¿No sabías eso? ¿Verdad? Sabía, sabía ¿Te cuentan esas historias? No, no, no No me acordaba Que era el mismo taxista Eso me mató El mismo taxista Nos regaló dos discos Y me da una lástima Que se haya perdido Ese cassette Sí, sí Una piso Y lo de sábado Claro Bueno, ahí aparece Porque están apareciendo No, ese Ese no Lo dije No, ese 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 Fue sustraído Ah Sí, estaba ahí Pero en algún momento Nosotros No teníamos plata Para comprar cassettes Y grabábamos los ensayos En lo que había Entonces teníamos que borrar Cosas para grabar De hecho He borrado Grabaciones de sumo En la época Que estábamos Grabando After Chabón Yo llevaba el grabador Y grababa pedazos De tomas Que después no quedaban Y esas cosas Con esos cassettes Y después Los tuvimos que sacrificar Porque no teníamos Para comprar cassettes Es increíble lo que estás diciendo Que hay cuatro coleccionistas En este momento Que se están muriendo En el país Cuando escuchan la nota Increíble que no hayan tenido Guita para eso Y haber grabado Arriba de sumo Sí, grabar Pedirle a esta chica De CBS Que nos guardaba Los cassettes Que venían de afuera De grupos Para que escuchen Las compañeras Si los editaban En la Argentina Y los que no Pasaban ese casting Quedaban ahí Entonces Yo les decía Si tenés algunos cassettes Y ya nos guardaban los cassettes Y nosotros grabábamos Los ensayos En esos cassettes Increíble Bueno Y en ese disco Del odontólogo También está Cielito lindo Y cómo terminan Haciendo Cielito lindo Ese es el pogo Increíble de la banda Es un ensayo Que estaba medio Sembolado También está La primera versión Que se la llevó La primera grabación De Cielito lindo Eso la tenía En un auto estéreo En el Falcon Y un día voy a A buscarte Allá En la calle Larrea ¿Qué hacían yo? Ah, sí En la calle Larrea Y en la calle Larrea también Dejo el Falcon estacionado Y Santa Fe Me rompen el vidrio Y me roban el estéreo Con los ensayos De Acariciando el Vaspero No te las puedo decir Otro coleccionista Que le está buscando Estéreo Bueno Bueno Y Cielito lindo Sale de la misma manera Que el señor Larrea O sea Jugando En ese rato De tener la cabeza De nada Y empezamos a tocar Y empecé a cantar Cielito lindo Arriba De los acordes Y terminó siendo Terminó estando en el disco Catrielli Vos cuando vas a ver A la banda En qué momento Es que te vuelan la peluca Cuando es que decides Bueno El primer minuto El primer show Ah, el primer show No, el primer obra O sea, que fui El segundo para mí El segundo de ellos El primero para mí Me perdí el primero Ahí por minutos ¿Por minutos? ¿En una criatura? ¿Cuántos años tenías En esa banda? 11 El primer obra es 11 Y Me parece que El primer Acariciando el Vaspero Que fue el primero Lo primero que me vuelan la cabeza Llegó apenas De ahí Nacho El primer obra Si lo hubiese escuchado Unos días antes Podría ir al primero Pero tenías 11 años Sí No, bueno Ya escuchaba música En mi casa había música Y el primer show Que fui Fue increíble Me acuerdo Las luces En todo Las cosas no se te borran más Que se yo Yo había visto A Soda En vivo Porque me gustaba Y me gustaba el show Pero No me voló la cabeza Cuando viste Era otra cosa Viste No había visto Un rock así Directo En vivo Tremendo Inmediatamente Al otro día Me hice la primer batería Mi hermano Al otro día Se hizo guitarrista Como que Viste Que lindo Que paso Viste Claro Una motivación No estaba acostumbrado A ver un show Tan despojado Viste Era como eso Era un show profesional Y viste Hasta me gustaba Cuando a veces Frenaban el tema Por cualquier cosa Viste ¿Estabas con tu hermano Y tu hijo? Yo estaba en el Pullman Mi hermano ya estaba en el Pogo Y yo siempre fui a Pullman Nunca Siempre fui Ya me había acostumbrado A veces me gustaba mirar mucho No paraba de mirar Entonces no No me servía Ir a hacer Mi propio show Yo estaba clavado Mirando Y aparte Las cosas que pasaban Yo le contaba ayer A uno de los chicos A Fede Que no me acuerdo Alguien más joven Seguro Que ya Que no había Nada No había nada Para mirar de ellos Que no sean esas dos horas Que duraba el show No había una foto Consiguir una foto Era empegar la revista Que haya una foto En blanco y negro Por ahí que se vea un poquito Y escuchar un audio Había uno grababa Los piratas Así con un grabadorcito Que después aparecían En esas locuras En unos locales Que vendían cassette Y ropa de rock Y de pedo Encontrabas ese show De obras Grabado Y podías escuchar eso De aire Así mal grabado Pero después no había Entonces Esas dos horas del show Grabá todo lo que ves Yo me acuerdo Que a veces me gusta Cuando no ponemos telón Porque yo me acuerdo Cuando iba una hora antes Para poder mirar el escenario Una hora Y copiar Que batería era Que cuantas torres Tenía el bombo Porque después No había más para mirar No había fotos No había nada Un póster de vez en cuando No se permitía entrar Con cámaras Aparte no se podía entrar Con cámaras No se podía entrar Con cámaras Fue digamos Desde los 70 Que se hacía Otra vez estaba viendo Un show De Emerson Lincoln Palmer Que mostraban Entrando al teatro Y venía un chabón Con un grabador así Entrando a pila ¿No? Entrando y no, no, no Y había un lugar Donde estaban Todos los grabadores De la gente Que venía a grabarse El show ¿Viste? Claro, era un sueño Era un sueño Yo me imagino Que era un sueño Que yo haya podido Meter algo para grabar Era un sueño Si cuando escuché Encontré ese cassette Del segundo obra Lo encontré En ese local Que te digo No me acuerdo el nombre Increíble Todavía lo tenemos Todavía lo tengo ¿No lo tenés? Nos lo sabemos De memoria Lo que dice Ricardo Cuando habla la gente Mi primer banda El negro Mi amigo Que era el cantante Y todo lo que él decía Entre tema y tema Todos los shows Lo gastamos Lo gastamos Porque era lo único ¿Viste? No andás conseguido No podías entrar En una máquina de foto Entonces todo en la cabeza Todo estaba en la cabeza La memoria ¿Viste? Los detalles Todo y te llevabas Una infusión Y te ibas con la cabeza Explotada Y no veías nada más No es que Ahora cuando llegas a tu casa Lo compartís Y lo mirás Entrás a internet Y pones que usa El baterista Te lo explica el mismo Te muestran Ahí en la cabeza Lo explotaba Y te quedabas Pones en la cabeza Y eso A mí me pasa A ver eso Sí, me sigue pareciendo Re flasher Igual que lo digas Sobre ellos dos Hablando ahora De los 30 años O sea Estando a un día Muy flasheros Es que la memoria Esas cosas tan gordas En un lugar Que no No, no Que es muy flasheros Que vos siendo Ese nene de once Ahí en el recital Ahora estés tocando En ese escenario Muy flasheros Es como Sí, son cosas Ellos también miraban Por ahí a Luca Y Ricardo En ese momento Que miraba el grupo Está bien Es otro contexto Otra cosa Pero Sí Me ayudan a llevarlo También con naturalidad No 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 pasa Haber tocado con espinita Después De haber escuchado Llorado Con sus canciones De chicos Entiendo lo que le pasa Porque La cosa No sé Por las vueltas De la vida Y por tu deseo Terminás Terminás En ese lugar Sí 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 Por el deseo Por todo Yo nunca hice nada No Yo nunca hice nada Ni me imaginé No Lo más sano que tiene Por ahí de mi lado Es que nunca Más que un sueño No No Un sueño De verdad No era una imaginación Que yo le decía A ellos De hecho Yo lo conocía A Ricardo Nunca se me ocurrió De hecho Toqué con tu hermano Y nunca decía Bueno A ver cuándo puedo tocar Si no deja de ser sano Para mí Deja de ser Un sueño A un deseo laboral Obviamente Es algo Que uno Pero ya cuando en la cabeza Por ahí tenés Una cosa así Ambiciosa Yo nunca Yo nunca tuve eso Con ellos Sí Pero te llaman Vas a eso a los 11 Te llaman a los 14 No podés porque Y después terminás tocando igual Y después lo seguís yendo a ver Es como verlo al revés Viste Nosotros Pensar que un pibe de 11 años Que estaba platea Va a tocar con nosotros ¿No? Muchos años después Tal No sé Ahora que están haciendo los felices Para los chicos Es insólito Pensar Todo es claro Que va a ser nuestro Gran baterista En los años Dos mil Todas Treinta Qué sé yo Es No sé Por lo menos Por suerte Algunas cosas Es totalmente insólito El arriero Cuando empiezan a laburar Sobre el arriero Laburan durante Ocho meses Pero Vos tenés esa historia Con el rastrojero Y vos tenías como Toda una cosa Del folclore Muy bien En la sangre Y terminás siendo Siendo ese tema Que para mí La mejor anécdota Que describe Lo que pasó Con las generaciones Más jóvenes Es ese chico Que te Colectivo Gessel Te quiere presentar Al padre Genial Porque Decirle a este pelotudo Que el arriero De la tacolpa Es un punk Muy bueno Claro Sí, bueno Sí, claro Viste Como bien pibe Viste que se despertó A la mañana Ahí Llegando A retiro Estaba Estás acá Y sigues ¿Cómo no te vi? Pará, pará Que está mi viejo Abajo Vení por favor Bueno Vamos a conocer A tu hijo Entonces bajé Papá Y ahí La casa del arriero Los ocho meses De la arriero Fue por el Por Por no cagarla Viste Porque te estás veniendo Con el Agualpa Yupán Claro Entonces Sí, la idea Llegó rápidamente Pero después El matiz La manera de llevarlo Y todo eso Fue ese trabajo De meses De No, esto no Esto sí Viste Las redundancias Las exageraciones Hachas todo eso Y vas a los minimalistas Y a la esencia El tema Tiene un sentimiento Que Si no tiene eso No tiene sentido Entonces Lograr Ese momento El tiempo Fue dedicado a eso Y esa letra Esa descripción De una realidad eterna Que estas son ajenas Y las penas Son todas nuestras Para siempre Desgraciadamente Pero es así O sea Y hay Una realidad Marcada Desde Desde siempre Desde la mirada De un De un arriero Porque Porque él Te relata Esas cosas Que ha vivido No sé Gente Cosas De la De la De la De la De la vivencia del otro Decir Claro Si Estos tipos Siempre van a estar ahí Y nosotros Siempre vamos a estar ahí Esas Bueno Esas En el En el En el 99 Un poco Hablas A no sé Quien te pregunta Como Bueno Pero vos tenés Una postura Solés Creo que venías Como que solías Marcar posturas Sobre determinados temas Me parece que era En ese momento Tema docente No lo sé Fue una entrevista Que hace un montón Entonces vos decís Bueno mirá La verdad es que uno Siempre tiene un compromiso Con lo que pasa Con la realidad Si tenés un micrófono Y un espacio Donde Donde poder decirlo Es el lugar Donde tenemos que hacerlo No Y lo que sentís Es este Solidarizarte Con lo que vos Crees que Que necesita También Esa Ese 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 apoyo Viste Pasar por 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 la General Paz Y tocarle bocinas A los muchachos Del Indy Esas cosas Para mí Nunca me voy a olvidar Viste De tocar bocinas Y un tipo Me miró Y se emocionó Y dije Bueno Qué suerte Viste Levantó un poco Esa Esa cosa De la lucha De no sentirse Solo Son personas Que pierden Su trabajo Y la verdad Esas cosas Son dolorosas Cuando uno Ha perdido Su trabajo Entiende Lo que significa Yo me acuerdo De los noventa Que hablaba mucho Con los remiseros Porque iba Para un lado Para el otro Y siempre me acuerdo De un tiempo Que me contaba Que cuando él Perdió el trabajo Nunca le dijo A la familia Que había perdido el trabajo Se iba todos los días A la misma hora Y se iba a un bar Y se quedaba Era una vergüenza ¿Eh? La vergüenza Claro La dignidad Se quedaba en un bar Todas esas horas Y volvía a la casa Como se hubiera ido No, no, no Te lo cuente Me acuerdo del tipo Bueno, ahora tengo laburo Pero yo en su momento No podía ser la de mi familia Que no había Entonces Ese Ese guiño Ese estoy con vos Es mínimo Tampoco es Salir A putear al otro Por este No Tampoco es Eso No No funciona A mí no funciona Más esa cosa De De acompañar En el dolor Al otro Viste La verdad Bísicamente es eso Bueno Las letras también Lo tienen No sé Todas Pienso en En la temática De los medios Con él Y si Ahora se habla mucho Del análisis De los medios Y todo Pero ustedes Lo hacen Desde el primer disco En adelante Yo me acuerdo Cuando salió El Narigón Que hicimos Una conferencia De prensa Y el periodista Decía No, lo que pasa Que sus letras No tienen contenido Como que no se juegan Por No sé Escuchaste casi estatua Por ejemplo No sé ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te tengo que decir? Leerte el encabezado De un periódico Para que parezca Que si Tenés un compromiso Social Para mí Para mí las cosas Están poetizadas Porque Hacemos música Pero están dichas Desde otro lugar Bueno, pero no había escuchado el disco Ahí está Sí Yo creo que sí Pero esperaba que diga Eh, hijo de Ah, que tengo que hablar Claro De una manera Claro No sé De una manera Que no tiene No tiene sentido Porque además Tiene caducidad Eso En cambio Hoy La era de la burlesca Cobra sentido El casi estatal Tratua de Narigón Cobra sentido Hoy Otra vez Entonces Un alegre en este infierno Un alegre en este infierno Que borró un sentido Importante ¿No? Que sé yo Sí, total Y el El cíclo de cristal Es Finalmente Es la La Claro Es ese Hoy no encontraron La cámara Que tenga dos ojos Entonces Es un Es un ojo de cristal Que Que todo lo devora La tele Pero Ese Ese tema Bueno Por eso digo Que no escucho El periodista El disco Porque ese tema Tiene un montón De cosas Pero además Hasta incluso La visión De los besos Por celular Adelantarte A tú Una generación Que después Iba a Te mando un besote Sí O un besis No lo digo Solamente desde Lo amoroso De la vista Todo De que todo Pasa a través De Sí Ahí no estaba Tan crecido El tema Bueno Pero vos lo viste A otro lado También El cómo relacionarse Es a través De los besos Por celular No, no digo Que no estaba Tan fuerte Ahí para nada Pues en 2000 Los besos Por celular Sí, no sé cuántos Tenían En celulares No, muy poco La verdad que Sí, sí No, no Eso Te agregaba eso Bueno Un día le vamos a llevar Un disco al periodista Para que escuche Un montón de canciones Detallado, ¿no? Con todas las letras Que quiso decir Con esto, señor Y mire Yo quiso decir Bueno Hacer el arriero Es toda una decisión Desde Toda la canción Habla de Y fue hecha Hace mucho tiempo Bueno Por eso te digo Esa cosa de la poesía Porque Supanqui dice una cosa Y Se puede tomar De mil maneras Pero ahí Pero finalmente Tiene una cosa Es la desigualdad social Bueno Y que ves también Que Que era un tema Que Sí sonó En todas las radios Y sí Hablaba de la mirada ¿Era la mirada pesada Del otro Sobre ustedes Sobre ustedes Como banda O la mirada En sí Que ves En algún momento Decías que Es como Empezar a notar La mirada pesada Y porque ahí Es cuando Viste Ya Las cosas Pasamos nosotros De ser Personas Desapercibidas A personas Que Eh Viste Claro Y entonces Ahí es como Que Llega el momento De decir Me quedo dentro de mi casa Y no salgo más Y Me subo a un auto Y me voy a tocar Y me vuelvo a meter En mi casa O sigo la vida Como si nada Son decisiones Cuando te pasa algo Viste Cuando te empiezan a pasar Esas cosas Donde mi teléfono Nunca sonaba Y de pronto Suena Y era La productora De Mauro Viali No sé qué La intensidad De buscar Una última cosa Que tenga El protagonismo O la intensidad De la anterior Porque la anterior Vence Claro Entonces Digo que seguramente Te habrán llamado Porque me dijeron Che Hay unos pibe Que dijeron Una letra Cantaron Hay un pibe Que toca la guitarra Y canta Que ves cuando me ves Llamalo ya Porque El último culo Venció La última separación Venció La última matanza Viste El pibe Ese También está escrito Noticia muere Al otro día Exacto Sí Sí Yo sé Por ahí Pero Con que ves Fue Fue muy loco Porque nosotros Dejamos de tocarlo en vivo Ah Dejaron de tocarlo en vivo Claro Cuando explotó el tema Dejamos de tocarlo en vivo El otro día hablaba Con Santa Blaya De eso Y me decía ¿Te acordás Que me habían dejado de tocar Y yo Me fui de Los Ángeles A la presentación Del disco Para tocar el tema Con ustedes Y no lo tocaron Y él no entendía Por qué No lo habíamos tocado Y yo No le podía Traté de explicarle Que en ese momento Nos asustamos Porque no No está bien Queremos tocar Queremos hacer esto Pero no tanto Viste Como ¿Para qué tanto? No Un poco menos puede ser Es esto No había pasado con el 38 No, no, no Pasó con que ves Ahí fue Pasaron cosas Pasaron cosas De eso No lo tocamos más Y la gente venía Hicimos 15 horas Y no tocamos que ves ¿Era tan raro Escuchar el tema En todos lados? Escuchar el tema En todos lados Menos en nuestros shows Esa es la más rara Para la gente Claro Pero era parte De una forma De hacer las cosas Sí, sí, sí Era parte Pero me acuerdo Fumos a tocar A las grutas Al festival Del Lago Azul O al festival De no sé qué Y Yo salía Un balconcito Que había ahí Que se veía el mar Y me quedé así Mirando y respirando Como diciendo ¿Qué carajo está pasando? Se me acerca una mujer Y me dice Te quería hacer un comentario Porque Yo soy Este Asistente social Trabajo con chicos Con Psicóticos Con chicos Psicóticos Me dice Y vos sabés que Pero que Me cuesta contar Uno de mis chiquitos Se comunicó con su madre A través de tu canción ¿Qué? ¿Qué? Claro Los chicos Los psicóticos No se reconocen No se ven Le cantó ¿Qué ves? Cuando me ves A su madre Y es decir Bueno, está la parte buena De esto que se hizo Y la otra parte Que Y bueno Ahí aprendimos A como Bueno Viene esto también Pero viene esto Que está bueno Te remansiliaste Y claro Ahí sí Ahí empezás a entender Que las cosas Que las canciones Una vez que Las grabaste Se fueron O sea No son más tuyas Entonces lo que viene Lo que le pasa al otro Y lo que le pasa al otro Dice No, no Yo no quiero Bueno Pero ya está Ya está Se fue Como se dice Soltá 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 Y por último Quiero preguntarles Por Bueno, por el último Por Amapola Por Ya hablamos De la hora De la regrabación De Cuarenta Infos Ahí en el piso Pero Amapola Es algo muy importante Que les pasó a vos En lo personal Y a todos Y para vos Es el disco Que grabás ahí ¿Cómo fueron esos Esos Tiempos de grabación Esas ya no 80 horas de grabación Si no Ya el tiempo ¿Cuántas habrán sido? No había contador Así que no No había estudio Que había que pagar En ese momento No, hermoso ¿Qué se puede decir? A mí me encanta La verdad Grabar No sé Tendría que entrar En una cosa De laburar a ellos Y no No va a quedar bien Pero la forma Que ellos tienen De laburar Y todo es hermoso Bueno, pero vos pensás Que le estás hablando A gente que no los conoce ¿Nos conoce? Ahí nos vamos Vamos No, qué sé Se tampoco conocen A los que deben ser jodidos Entonces Viste Uno Idealiza una cosa Imagino que lo que ellos proyectan Como persona Nada Es una forma Supongo atípica ¿No? Sí Porque yo creo que Alguien lo hace Pero no sabe No creo que muchos trabajen Como hacen ellos A mí me sienta muy bien Porque también toqué mucho tiempo Con el hermano de Ricardo Y digamos Es que era una dinámica Similar En algún punto Entonces El formato del grupo Era similar Entiendo Pero Es un clima De laburo Soñado La verdad Que es Este Y en ese contexto Grabar un disco Felicidad total Un disco nuevo ¿Cuánto tiempo Le llevó a grabarlo? ¿Cuánto nos llevó? ¿Cuánto? Porque no es lo que nos llevó Es lo que nos llevó Encontrarle el punto A las canciones Donde eran días De tocar un solo tema Esas se ven todo el día Al otro día otra vez Cien pasadas Y a la par La construcción Del estudio Mientras se hacían las canciones Se hacían el estudio Se construía el estudio Para grabarlas Se convivía Se acomodaba Se aconchonó Las paredes Claro Y otros Y cables Y todas las cosas Se iba armando Mientras ensayábamos Y era Buscar en la vuelta Los temas Mutando Rítmicamente Este Vamos para acá No Después de haber grabado No sé 40 tomas de algo Terminar Cambiándole Rítmica Hombre no Por ejemplo Pasó No tenía esa dinámica ¿Aló? No De ninguna manera Era otra cosa ¿Es mortal laboral? ¿Qué? Te vino a la cabeza Y mirando Y en el momento De la escritura Viste Te caen Cosas que Que son dolorosas A veces Desde De la expectativa Del otro ¿No? Sobre todo Si nosotros nos pasamos En nuestro momento Más difícil Borrando El exumo De los carteles Imaginate El amor Y el respeto Que le tenemos a eso Eso no se toca Porque no se juntan De nuevo Y hacen sumos Escuchame Si está el hermano De Luca Que está No también Viste Ya está Tenemos todos Están todos Pero no está Luca Sí Pero está la canción Bueno Podemos hacer un river Y Viste Merchandise Y Y yo después Que tomase Tirarme Al vacío Por Estar haciendo algo Que tiene que ver Con la guista No tiene que ver Con la música Si no lo hicimos Cuando No teníamos Para grabar Casettes Y borramos Lo vamos a hacer Ahora Hay cosas Que no se tocan Cosas que no se tocan En esta elección Y fue emocionante Grabar La flor azul Pensando En tu viejo Una canción Tan linda Tan Tan Sí De viejo Tiene otras Más Tiene un montón Sí Y Hay una samba Que tiene Que se llama Sarabina Que es hermosa Bueno La amanecida La amanecida No La amanecida La amanecida De una elección La tienen que hacer Más La amanecida A mí salió el fan De adentro Sí Pero la ¿Por qué no hacen Nunca la amanecida? Me salió el fan Me salió el fan Perdón, perdón Me desarmaste No, no, no Perdón Me tenía bien Tenía bien Eso pasó Porque En un momento Le dije a Ricardo Está buenísimo Nos acercamos Al folclore Con el arguiero Más que nada Con la No te digas 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 Pero no tocamos Nada de mi viejo Me vas a dar A probar Te animás A cantar Las flores ¿Cómo no? Mi viejo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, no más La parte de bien Y después De clar Bien me di idea De cómo Guitarra, bombo y violín O sea Como es Nada Clásicamente Guitarra acústica No, no Nada A la vieja usanza No, como es Bueno, de eso le permite Que la gente sube y baila A la vieja usanza Que se fue una pena Viste que más o menos Por el paso del tiempo El folclore se está Como medio roqueando Sí O están utilizando Formas o instrumentaciones Que se van Yendo del folclore clásico Y ni solito que nosotros Que somos Un grupo de rock Nos metemos en el folclore Lo más clásico posible Sí, sí, sí Muy clásico El folclore root No, abrieron la puerta Del folclore con batería Vieron si tienen Sí, no Pero Hay un agradecimiento Muchos folcloristas De decir Gracias por Porque Es como darle la veña Que sí Ese instrumento puede estar Puede haber un bajo Puede haber una batería Acá Eso está buenísimo Pero también está bueno Que el folclore sea folclore Salvo el arriero Que es de otro planeta ¿Ves? Como es de otro planeta ¿Qué momento intenso El del arriero? El de un montón Cada fan debe tener Su momento De Vas a un recital Y vas a descargar Quilombos Y alegrías O Te dejar el cumpleaños Y siempre hay alguien Con un cartel Que se emociona Porque feliz cumple Y todo Y después tenés El brillo triste De un ganchero Y tenés El fantasio Y el Y un alegre En este infierno Y esos temas Con los que Te pasan otras cosas Pero con el El arriero Es como un momento Muy fuerte Y me parece que No sé ustedes Del escenario Pero muy de amapola También Que son momentos Que son intensos Muy elevados Que devuelven ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa cuando salen ahí? Todo el mundo los quiere Todo el mundo se emociona Y les devuelve energía Cosas libres En realidad es trance Porque si lo pensás Yo no estoy pensando En qué le pasa Al otro No estoy ¿Ah sí? Y creo que los demás Tampoco están Entonces es como Una ceremonia ¿Entendés? Y esa parte Es como Entraste en ese trance Y es un trance Colectivo Es genial Porque no hay especulación Primero No hay No hay el otro No hay nada Cuando caes Caes de ese viaje Donde por un ratito Tu mente No te taladró No te taladró Con cinco mil Informaciones Que te tira De que ¿Qué hora Que tengo Freak? Esas cosas Que No hambre No El tiempo Ha hablado No te pasa nada Estás conectado Con eso ¿Qué pasa? Entonces A mí particularmente Me pasa eso Cuando Cuando entras En ese punto De conexión Yo me conecto Con la guitarra ¿Entendés? La voz Que lleva una cosa Pero yo me conecto Con el instrumento Ese es el punto De trance Y lo siento Fuerte Me parece En Amapola Me parece que Fuertísimo En la frase Particular Que alguna vez Dijiste Que era como Volver a renacer Todo está vivo A pesar del dolor Es como un momento Fuerte para todos Ahí Explota 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 Yo vivo Corazoncito Que hace Si Queda todo Es muy lindo Eso Ahí Hay muchas niñas Amapolas Cuando fuimos A tocar a Chile Vino una pareja Con su hijita Amapola Que le pusieron Amapola Por el Llamó la atención Que haya Cruzado Los ángeles La canción Que no tiene No tiene un espacio No tiene un asidero De cualquiera Muchas gracias Bueno Vamos No tiene un espacio No tiene un espacio No tiene un espacio Gracias.